Démosle gracias al Señor porque desde el día de nuestro bautismo, Él apareció como una chispita. Y no impidamos que esa chispita se convierta en un fogarón. Que nadie se contente con que el agua del Espíritu Santo le llegue al tobillo. No, que siga avanzando a la rodilla, a la cintura, que se sienta usted nadando. Y que vea no sólo dones, sino los frutos del Espíritu Santo. Que así sea para todos nosotros. Amén. Aleluya.